Por lo menos 10 hombres con armas largas asesinaron la mañana del sábado a 5 personas, miembros de una familia. Y dos más resultaron heridos presuntamente por problemas agrarios, informó el fiscal de justicia indígena, Cristóbal López Hernández. De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno de Chiapas, en el municipio de Chenaló, alrededor de las 8.30 horas de este sábado se tuvo conocimiento del fallecimiento de 5 personas en el tramo carretero que comunica a las comunidades Saclum y Centro Santa Marta, así como dos personas heridas. Los muertos responden a los nombres de Domingo Hernández Pérez, de 60 años de edad, Marta Hernández Santís, de 50 años, Víctor Hugo Hernández, de 14 años, Cecilia Hernández Hernández y Lucio Hernández Hernández, de 18 años en tanto que Felipe y Gabriel Hernández resultaron heridos.